¡Echale, échale, échale! Hasta parece que me estoy bañando en tus olas, Mazatlán, ¡sí señor! Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, ¿por qué les silbo y separan? Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan ¡Ay, ay, ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo! Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay, mamacita por Dios! ¡Qué bonito, Sinaloa! ¡Aparece que me estoy bañando en tus olas! Soy de mero Sinaloa, donde revientan las olas Y busco uno que ande sola, y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo! Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay, mamacita por Dios! ¡Qué lindo, Sinaloa, sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ay! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, he grito pero con suerte Porque si me asata un gallo, no me le rojo a la muerte ¡Ay, ay, ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo! Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!